Sentencia condenatoria contra el ex ministro de Hidrocarburos y el presidente, ex presidente de YPFB de la gestión de Yanine Áñez por paralizar la planta de Uria durante el año 2019. Atención, esta es la resolución que ha enmenado la justicia en Cochabamba. El ex ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, Erlan Solís, fueron sentenciados con ocho años de cárcel por la paralización de la planta de Amoniaco y Uria de Bulobulo durante la gestión de la presidenta interina, Yanine Áñez. Tras casi dos años de juicio impulsado por el gobierno, la justicia decidió que ambas ex autoridades son culpables de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Otros cuatro ex funcionarios también fueron sentenciados por el mismo caso y deberán cumplir su pena en la cárcel de Elabra en Cochabamba. En cambio, Zamora y Solís tendrán que ser recluidos en el penal de Chonchocoro en La Paz. El abogado del Ministerio de Hidrocarburos, David Talamás, indicó que la paralización de la planta dañó las turbinas y ocasionó una pérdida de estado de 400 millones de dólares. La sentencia íntegra de este caso será la ida el 27 de noviembre a las 8.30 de la mañana en el juzgado de sentencia penal número 2 de la localidad de Ibirgazama, en Cochabamba. Por su parte, la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria González, explicó los alcances de la sentencia contra esas autoridades del gobierno de Yanine Áñez por paralizar la planta de Uria. Existe un grave daño económico al estado boliviano en el caso de las plantas de Uria y Amoniaco que se encuentran en la localidad de Bulobulo. Recordarán ustedes que la denuncia y querella ingresó a conocimiento de la Fiscalía Departamental de Cochabamba a través de la Fiscalía Especializada Anticorrupción para el inicio de investigación de un hecho que involucraba la paralización arbitraria del funcionamiento de las plantas de Uria y Amoniaco, que en su momento se habrían dispuesto por el entonces ministro de Hidrocarburos e Energía, así como también por el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que junto a otras cuatro personas más fueron sometidas a investigación penal. Con toda esta prueba que se ha presentado de manera suficiente y contundente para el convencimiento de la juez de sentencia número 2 de Ibir Garzama, se ha procedido a dictar sentencia condenatoria para cinco de los seis acusados por ocho años de presidio en la cárcel pública de Chonchocoro y de Labra de este departamento, así como también para un tercero o para el sexto de los acusados una sentencia de cinco años y cuatro meses por el delito de incumplimiento de deberes en la cárcel pública de Labra de esta ciudad. El senador Leonardo Loza ha considerado que por más que le den ocho años de cárcel o treinta años de cárcel, no se podrá remediar los daños provocados por la paralización de la planta de Uria en el trópico cochabambino. El daño que se ha consumado, ojalá la justicia pueda hacer cumplir... ...de no sé de cuántos años, sino esos responsables paguen su condena y por supuesto tienen que desarcir el daño ocasionado al pueblo boliviano, ¿no? Así que nosotros vamos a exigir a la justicia no sólo es darle tantos años de cárcel, sino ese señor si se ha declarado culpable, pues tiene que desarcir el daño económico al Estado. Tienen que actuar con todo el peso y sancionar, que sean militares o no militares. Si se han involucrado a ese golpe de Estado sangriento, inconstitucional en nuestro país, tienen que ser absolutamente castigados con todo el peso de la ley. Hay muchos otros más, el señor Mesa, muchos otros involucrados más en tema del golpe de Estado, así que la justicia no sólo puede girar en torno a una, dos o tres personas. La investigación y el castigo y la sanción tiene que llegar a todas las personas que han formado parte del golpe de Estado. Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, aplaude que se haya dictado sentencia condenatoria para seis exautoridades por el caso de la planta de Uria, entre ellos el exministro de Energía y Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora. El gabinete de la muerte, como se lo ha denominado al gabinete del gobierno de facto de la señora Áñez, no sólo ha tenido una gestión nefasta en contra del pueblo boliviano, sino también se han encargado no sólo de saquear los recursos, sino en poner en riesgo el patrimonio de los bolivianos y bolivianas, en este caso como la paralización de la planta de Uria y Amoníaco. Lamentablemente, estas personas, después de haber generado todo ese caos y haber destruido lo que se ha construido durante 14 años en nuestro proceso de cambio, se han dado a fuga. En el caso del exministro Zamora, se lo ha declarado en rebeldía, en lugar de que venga a nuestro país y responda por sus actos, así como han huido el señor López, el señor Murillo, ahora han enfrentado a la justicia, lo cual es una buena señal y saludamos la sentencia que ya ha señalado esa instancia, porque a partir de esto también señala un precedente de que todos debemos responder ante la justicia por los actos que se cometen. En ese sentido, ya es importante que también el pueblo boliviano juzgue cuáles eran las reales intenciones de todo este movimiento político que se ha generado, no sólo para irrumpir la democracia en nuestro país, sino también para generar todo este daño económico. El senador de Creemos, Erick Morón, se mostró extrañado por la sentencia aplicada contra las exautoridades del gobierno de Yanine Áñez. Erick Morón ha señalado que la justicia parece ser selectiva, sentencia aún a algunos y deja sin investigar ni sancionar a otros. Bueno, aquí está clarísimo. Yo he sido parte denunciante del tema de los seguros de YPFB en su momento del gobierno de transición. Los temas de corrupción no tienen que tener colores políticos. Los temas de corrupción corruptos son los que cometen corrupción. Bueno, para empezar, ellos no están en el país. O sea, pueden darle ocho años, dos años, tres años. No están. No están. Se han escapado, se han huido, han sido perseguidos, han sido correteados. Prácticamente no existen. ¿Qué pasan con los que sí están? ¿Qué pasan con los que fueron parte del fraude electoral? ¿Qué pasa con los que huyeron del país? ¿Qué pasa con los que siguen tomando el órgano electoral en estos momentos? Porque salió una resolución que no les beneficia en lo personal. ¿Qué pasa directamente con el señor Evo Morales, que es quien nos amenaza constantemente a todos los bolivianos con bloqueos? ¿Qué pasa con las denuncias que hicimos cuando él bloqueó los tanques de oxígeno en el pasado? Fui yo un denunciante que hizo una acción penal ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz por los audios de bloqueo. Y no pasa absolutamente nada. Pero sin embargo, con las personas que no están, o con las personas que son líderes políticos que opinan diferente, o ciudadanos que opinan diferente, se encuentran detenidos injustamente sin un debido proceso y algunos secuestrados. El diputado del MAS, Rolando Cuellar, también se ha referido a este tema y ha dicho que debieron darle 20 años de cárcel a exfuncionarios de Yanine Áñez. En la gestión de Yanine Áñez tiene que responder esta persona, acto de corrupción, la ley 004 de la Marcelo Quiroga-Santa Cruz, tiene que procesarlo a todos los funcionarios que estuvieron en función del gobierno de Yanine Áñez. ¿Ocho años es suficiente? No es suficiente. Yo creo que tiene que ser más, por lo menos 20 años de cárcel, porque estas personas han hecho mucho daño al pueblo boliviano, han habido muchos abusos, violaciones de los derechos humanos, donde a estas personas no se les tiene que tener contemplación en la justicia para que sean condenados y sentenciados. Por su parte, el asambleísta del MAS, Dilferrentería, señala que el Ministerio Público está actuando con imparcialidad. Paralización de la planta de Uria trajo pérdidas millonarias al Estado. Bien, justamente el Ministerio Público está cumpliendo su trabajo de poder hacer una investigación correspondiente. Sabemos de que estas dos ex-autoridades han sido sentenciados, ¿no? El ex-ministro de Hidrocarburos y así también el ex-ministro de YPFB, de Yacimientos Petrológicos Fiscal Boliviano. Sabemos de que estas personas han paralizado lo que es la planta de Uria, ¿no? Entonces, sin ningún motivo y haciendo unas grandes pérdidas a nuestro país. Esta planta ha sido paralizada cuando estaba en pleno funcionamiento en el gobierno, cuando estaba la señora Yanine Ani. No solamente, y muchas otras plantas, obras, han sido paralizadas. ¿Por qué? Por la incapacidad de estas autoridades, ¿no? Y aplaudimos que el Ministerio Público haya tomado esa decisión. Las leyes están para poder cumplirlas y así que se le ha caído todo el peso de ley contra estas personas. Son millones de bolivianos que ha ocasionado la pérdida. Tal vez no tenemos un monto exacto, pero sí ha estado parado más de un año. Porque esta Uria, pues, va en beneficio de los agricultores. Incluso se hace la exportación a otros países. Y cuando ha estado paralizado, se ha perdido ese negocio cuando ya se tenía hecho con otros países incluso. Incluso nos servía de mucho aquí a los mismos productores que producimos. Pero lamentamos mucho que de verdad se haya hecho esas cosas. Pausa de noticieros de TV. Y cuando retornemos, no hay buenas noticias en materia económica. La agencia internacional Standard & Poor's bajó el nivel de calificación de riesgo a largo plazo.